¡Suscríbete al canal! 2, 4, 2, 4, hemos tenido un movimiento de volatilidad hacia este nivel Para ver mayores caídas necesitamos que suba por encima de esto, mayores caídas en los índices americanos En principio fijaros que ha sido un simple back Y ahí lo tenemos de nuevo Másicamente quiebre back Un poco me sería la idea Pero necesitamos que se ponga el precio por encima de 16,44 Para ver ya el movimiento bajista fuerte Mientras no sé de eso Tranquilidad IBEX Bueno, se abre la zona importante Me dice una pata La última actualización era Caer desde aquí Nos ha venido hacia la línea normal Han asistido a tocarlo Italia Moza de censura Lo que quieras Pero fijaros que al final Las cosas Nacen desde los niveles importantes Llegar el precio hasta un nivel Y Dejaros que ha sido tocarlo Y el pedazo de viaje que le ha metido Bueno, pues esto es impulsivo Con lo que Me acuerdo que la idea de las ventas era esta SS Bueno, era desde aquí Pero más arriba Bueno, al final sigue siendo lo mismo Nos han hecho zapatita Pues ahora lo suyo es Retroceso Para barrer este nivel A partir de aquí Movimiento rápido Y luego aquí ya Pues habrá que ver que es lo que pasa Porque tenemos varias opciones Bueno, que nos quedamos aquí en esta zona En un lateral De estos de aburriendo O Que salga rápido Recupere O Que quebremos este nivel Y aquí ya las cosas se complicarían Muy Mucho Tenemos el siguiente soporte Que está en esta zona Los tropecitos fartales Que hay aquí Bueno, que si quebramos este nivel Aquí no vamos a poner a comprar Como si no costara Por lo menos para un rebote Rápido Dax Bueno En principio Sigue dentro de la película Onda A Onda B Y para haber mayores caídas Lo que necesitamos es Aquí ya que he dejado una mecha Bastante fuerte Que bueno Esto necesitábamos que hubiera cerrado Con contundencia Y bueno La idea sería venir hacia aquí Para buscar este back Para ir a buscar 5 ondas Para barrer estos mínimos Hacia la media de 200 Acá francés Bueno Se comentaron de Buscar nuevos máximos Para vender Pues ahí está Sigue bastante fuerte Esta posibilidad de Nuevos máximos Y deja aquí Otros máximos Y te haces Acertamente lo mismo Aquí ¿Quiere recuperación? Se vende ¿Quiere recuperación? Se vende Pues si viene hacia aquí arriba Y hace lo mismo ¿Quiere recuperación? Se vende Pues por lo menos A buscar la zona de SDC Petróleo Bueno Ya se comentó De aquí Esto Con esto Con esto Para mí ya está aquí Cuando llegue a este nivel Pues habrá que ver Si lo aguanta O no Plata Sigue dentro Del lateral este Yo creo que aquí Están acumulando Para hacer esta pata De aquí Notas americanas Bueno Comenté que Este nivel Va a ser complicado De quebrar Pero bueno Esto con esto En principio Están haciendo Sigue en el escenario Aquí la idea sería La caída De subida De VIX Caída De VIX Caída de VIX Caída de este Hacia este nivel Y luego ya Rebote en todo Básicamente esto Iría en concordancia Bund Pues bueno Recuperación de nivel Recuperamos este Lo último que comentamos Era Venir hacia aquí arriba Para poder vender Y pegaros aquí Y pedazo de viajes Que le he metido Vale Esto lo mismo Este ahí está Recuperación de nivel Con filtro Acker Va tirando Sobre escenario también Café Cobre Bueno Está aquí pintando Lateral Esto tiene toda la pinta Que en cualquier momento Le van a meter un viaje Tal que así Puede estar Haciendo también Trabajo para fallo De sección Que no salga Pero bueno Mientras aguante esta zona La idea es venir hasta aquí Esto lo quiebra Sería para vender Hacia línea de tendencia Mayor Oro Nivel Bastante potente Vamos sobre Nivel Dejo Pero estaríamos dentro De este rango Ahora hay que esperar Si aquí hacen barrio De aquí una recuperación Pues intentar comprar A la parte alta del rango Sería comprar La parte baja Hasta la parte alta Euro Vamos a verlo De diferentes niveles Bueno Estamos aquí Con estos mínimos Línea roja De la parte de los datos Bueno Funk Volumen de funk Retesteo En SPI Un poquito sobre lo que teníamos pintado Caídas para compras Bueno pues Vamos a ver si de aquí Nos hacen Esta salida Para venir hacia este nivel Es un poco lo que espero Vamos a hacer desde aquí O incluso Venir de nuevo Retestear esta zona Nivel Aquí tenemos un volumen De toda esta caída Aquí se nos generaron Tropecientos mil contratos Y quién es el que está Comprando según va cayendo Mayor volumen En mucho tiempo Vemos aquí La idea Este es el volumen De Mayor volumen De toda la caída Estamos por encima de esto Aquí ya teníamos Sobre este control La idea era Venir a barrer Para buscar compras Barriero con el SPI Para buscar compras Para la parte Buscar tramo mayor Necesitamos Uno Dos Tres Cuatro Este es el del SPI El precio está por ahí abajo Necesitamos que Recupere Si recupera Esto para la semana que viene La idea sería Recuperación Estas son las compras Estas Y no otras Y de aquí Buscar tramo Para swing Y el volumen Vamos a ver Aquí Me entera volumen Antes de apertura americana Este volumen Hizo Hizo Esta pata Este back Para esta subida Tenemos bastante más volumen Cuando el precio está cayendo Se abre un nivel Este es el El volumen Que ha hecho este break Que sería el cuello De medio plazo De aquí Lo suyo es que Por lo menos Nos pinten Esto Luego ya veremos A ver si nos hacen Esto otro O si hacen Esto No tengo ni idea Lo que van a hacer Pero yo lo único que sé Es que aquí Estamos por encima De este volumen Y que mientras se haga así Yo solo a buscar compras Tan simple como eso Visto desde aquí Según el escenario Tenemos pintado esto La pata En principio Ya está hecha Analtaríamos En esta otra patita ¿No? Línea de tendencia Uno Dos Tres Pues venir a hacer Un nuevo repes Hacia nivel Hacia lineal Viene el mal Pues sería lo suyo Visto desde Este autográfico Bueno Voy a tener la pedrada Que llevo aquí Voy a tener esto Lo justo Bueno En principio Onda uno Onda dos Ahí estaremos Con la Tres Uno Dos Uno Tres Cuatro Cinco Para hacer la onda Tres Y de aquí Una cuatro Pero bueno Habría una más cortita Que sería Onda cuatro Onda cinco Y esta sería Voy a meterlo Esta sería la tres Entonces ahora Por aquí Estaría la cuatro Suponiendo que aquí Harían un lateral Consumiendo tiempo Esto que tengo Pintado aquí Básicamente sería esto Consumir tiempo Para hacer una Por lo menos una vez Veremos Otra versión Sería Una cuatro Una cinco Y reestructurar al alza Impulso File de HCH No Los máximos Tal que así Ahí están los dos Estinarios Que manejo Para euro He visto desde el chisme Bueno Resulta bastante curioso Que después de NXP Pues tenemos Básicamente Todos en zona Neutral De cuatro Más o menos neutral Tenemos aquí En la libra Y el yen En la libra Ya sabemos que No es un chollo Con el chisme este Porque va De la parte baja Del rango A la parte alta Aquí como si no costara Volatilidad Total Bueno No nos dice mucho esto Dolor cat Bueno Ahí tenemos el nivel De control Línea del mal Está por encima Bueno Pues ya por el precio Casi que Un poco lo mismo Que hemos visto En el En el cat francés Pues que nos hagan Una barrida Para esto Recordad que esta semana Tenemos Como no he coincidido Con el NXP Los datos Canadienses Pues este viernes Tenemos posibilidades Pues si nos hacen aquí arriba algo E intentar vender swing Esto no estaría nada mal Aquí tenemos Un trabajo para fallo Y bueno Básicamente Esto Ponemos en retroceso Para venir hasta aquí No es lo que tenemos pintado En principio Mientras no nos diga lo contrario Ese es el escenario Bueno Entonces aquí lo mismo Bueno A este le pintamos una alternativa El otro día Que sería esta Bueno Esta es la Alcista La alcista B Sería que Quiebre en este nivel Seleccione en esta zona Y de aquí Buscar compras Para todo este tramo Que esto tiene Casi me gusta más este En cuanto a riesgo Ratio Que el otro Dobillamos Bueno pues Al principio Ahora lo mismo O una B Desde aquí O nuevos máximos SP Tenemos pintada esta pata Hacia esta zona Bueno Esta ya está hecha Y ahora Tenemos esto Esto si se ve aquí Pues tiene pinta De muy alcista Ya Pero si ahora cogemos Y nos hacemos así Para la semana que viene No, dejarlo pintado Bueno Alcista sería Que recupero el nivel Y la bajista sería Pues Ahora tenemos una Vale pues aquí Esta por ejemplo Esto sería una PSC Y esta de aquí Sería una PSC Con lo que Esto Una vela La siguiente vela semanal Si nos hacen esto Caídas No sé yo Serían unos máximos Y desde ya Lunes y martes Empezar a caer Durante toda la semana Y ya estaría activado El venir hasta aquí abajo Dollar index Bueno No nos han barrido El nivel No han dejado demasiado arriba A la vez que a mi me gusta Si queremos el fallo Me gusta Que se quede un poco más corto No casi que lo toquen Pero bueno La idea es la misma Ya desde aquí Retroceso hacia esta zona Aquí sigue Apagar el fallo De esta pata Venir hacia aquí Seccionar el nivel Y ya Nuevo viaje Esto sigue teniendo un aspecto Espectacular Recuerdo que La de las compras Se plantearon Cuando esto estaba cayendo Se plantearon Desde este nivel Repasar los videos Bueno Estos son los deberes En principio Ahí va Tres cuartos de lo mismo Bueno Ni tan mal